Creo que el amor sí cedes, que está mal, pero sí hay que aprender a ceder en las cosas que no van a ir en contra de esa generación de amor propio que cada quien tiene. Por eso no me gusta la palabra perder. Creo que estaría mucho mejor decir, ok, sacrificar algo. Sacrificar algo me gusta más. Perder es, hijo, no es un juego. Esto no es de quién tiene más poder o quién va a ganar y quién va a perder. Yo sacrifico, no sé, mis fines de semana, que todo mi fin de semana era subirme a la motocicleta y no volver hasta el domingo a la madrugada, hasta el lunes a la madrugada. Entonces sacrificas eso porque estoy formando una familia, pero eso es lo que voy a recuperar. Ok. Entonces, si lo sacrifico... Lo pones en pausa por lo... Lo pones en pausa, lo sacrificas. Sacrificas una temporalidad de lo que estoy haciendo. Perder es ya no recuperar y es cuando terminas perdiendo. No solamente tu fin de semana, sino perdiendo hasta tu dignidad. Perdiendo, claro, perdiendo. Sí, hasta lo honorable que eres en muchas oportunidades, porque empiezas a hacer cosas que quizás están reñidas. Yo creo que mucha gente se va a sentir identificada porque están a la par de alguien que no hace las cosas correctamente. Entonces están empezando también a perder tu honorabilidad por permitirle a esa persona o por tú permitirte acompañar a esa persona que tú sabes que está haciendo cosas que no están bien. Entonces están lastimando tu honor también. Yo lo vivo diferente. O sea, me encanta todo lo que dices y, claro, que me hace todo el sentido. Y si es una forma de expresarlo, claro, de manifestarlo, pero yo lo vivo distinto. Por ejemplo, para mí perder en el amor es aceptar que alguien no te quiere o que no quiere estar contigo. Ok, ok. Pero creo que hay otra cuestión que está más marcado así. Sí, y es muy cañón porque no puedes forzar a nadie que te ame. Por supuesto. No puedes forzar a nadie que esté contigo. No puedes pichicatear tiempo. No puedes pichicatear espacio. No puedes pichicatear sexo. Por supuesto. No puedes pichicatear un beso, una plática. Y sí. Atención. Claro. Y es muy fuerte. ¿Viviste eso? Sí, claro. ¿Sí? Desde luego, desde luego. Sí, claro que lo he vivido. No decirle a alguien, ay, no, es que vamos a platicar. Ay, no hay que darnos tiempo. O ¿por qué no quieres estar conmigo? Sí, claro. Desde luego. Y hoy lo veo en retrospectiva. Y claro que me ha tocado perder en el amor. Pero al final del día gané. Al final del día gané porque hoy estoy sentada aquí contigo. Ok. Porque hoy soy mejor ser humano. Aprendiste la lección, digamos. Aprendí la lección. Aprendí la lección. Aprendí la lección y, sobre todo, entendí que nadie tiene por qué quererte. ¿Por qué caramba alguien te tiene que amar? Porque tú lo amas. Es totalmente válido. No quiero estar contigo. Ya no te amo. O sea, está cañón, pero es totalmente válido. A mí me llamó mucho la atención cuando Shulamit dijo que, justamente casi nos contradicen esto, ¿no? Dice, ¿puedes amar a alguien que no te ama? Y ella dijo, sí. Lo que pasa es que no tiene futuro. Claro. No vas a ningún lado. Tú puedes estar enamorada y darle todo tu amor a una persona que no te ama. Claro. Claro. Y al principio, claro, está todo en ese tiempo que dura el darte cuenta. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿A ti te ha pasado, Juan Soler, amar a una persona que no te ama? No. No. No, tuve suerte que no. Qué suertudo. Sí. Sí, tuve suerte que no. Lo siento así. Ay, pues ¿y quién no te va a amar? Hello. Hello. No hables también del camello que no quieres vender. Ay, Cristo. Ok. Tienes toda la razón. De hecho, te lo juro que… Sí, no hables también del camello que no quieres vender. Oye, cuando estoy con mis amigas, por ejemplo, mis amigas, siempre entre mujeres platicamos de sexo. Obviamente, no, entonces, que si aquí, que la pierna, y entonces, no sé qué. Eh, ¿y qué tal, Juan? Ah, regular. ¿De plano? Sí, ¿y qué tal? O sea, ¿no? Todo el mundo platica de tamaños y cosas y demás. ¿Y qué tal? A lo mejor así son los argentinos, eh. Una cosa normal. Y luego trago de ahí, atacar la risa, digo… Tengo a mi enemigo durmiendo conmigo. Mira de lo que vengo de entrenar en el programa. Que lo sepas. Que lo sepas que te vendo muy mal. Qué horrible eres. Amor, estaré bruta de hablar de… Fatal Juan Soler, eh. Fatal Juan Soler. Hija, hija de la cheesecake. Necesito terapia. Cheese-cake. Necesito terapia. Vamos a hablar de otra cruda… Verdad. Tú vas a pagar mis próximas tres sesiones en la… Patti, 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 necesito hablar contigo urgente. Si la próxima vez ves a mis amigas que te voltean a ver así medio raro, que no te extraño. Ja, 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 ja. Ya estoy viendo que le llega a una fiesta y va a decir… ¡Ay, mírala! Sí, 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 sí. No creo que es nada. Así piensa mi amor. Hija de la manzana. Qué barba. ¿Verdad que sí? Dios mío. Es algo muy inteligente. Qué horror. Otra es… No esperes que el otro dé lo mismo que tú. No, pues no. Ya está, ya, ya. Volvemos a lo que decía Carla Lara. Sí, ya. Hay diferentes… ¿Estás deprimido? Sí. Amor es por nuestra relación. Qué linda eres. Es por nuestra relación. A ver, ya me recupero. No esperes que el otro dé lo mismo que tú. O sea, seguramente a todos nos ha pasado que damos y damos y dijimos, ¿qué por qué? Yo sí puedo dar esto y tú no. Justamente volvemos a lo que decía Carla Lara. Hay diferentes modelos de amor y de entrega total. Fíjense, yo estuve en algún momento con una pareja, que me la pasé muy bien, era un tipazo la verdad, y te he contado muchísimo la historia. Y de repente, un día platicando, yo le decía, es que tú no puedes darme esto y esto y esto y esto. Me dijo, Paulina, te estoy dando mi 100%. Te prometo que te estoy dando mi 100%. Y claro, o sea, él cedió a muchísimas cosas, porque sí las cedió de corazón, él cedió a muchísimas cosas, pero su 100% era mi 20%. Claro. O sea, valoro su 100%, claro está. Obvio, claro. Pero yo soy capaz de dar y de tomarme riesgos mayores. Terminó la relación, claro, porque yo no podía pedirle el 100% que yo necesitaba que él no tenía. Claro. Sí, 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 definitivamente. ¿Te ha pasado a ti? Sí, sí me pasó, definitivamente me pasó. Y sí me dio, me costó mucho trabajo entenderlo. Mucho, mucho trabajo entenderlo. Tú lo hiciste desde un momento muy trabajada, ¿no? Porque es increíble, claro, darte cuenta, cuando estás en la relación, muchas veces quizás no te das cuenta de que tú estás dando un 100% y el 100% de la otra persona no llega a lo que tú eres. Y es su 100%. Realmente él cree que te está dando el cielo, la luna y las estrellas. Exacto, sí. Y viceversa, muchas veces tú das un 100% y no es suficiente para la otra persona. No, no.